Realmente, como dije en el discurso, mantenernos alerta a los comunicadores, la unidad de los comunicadores ante cualquier amenaza de tratar de coartar nuestra libertad de expresión. Hace algunos días hemos nuevamente sido alertados con un lamentable pronunciamiento por parte del Instituto Público el cual lo rechazamos en contra y amenazas en contra de algunos colegas en medio digital y por lo tanto eso nos hace reflexionar que debemos contendernos en una unidad y rechazar todo tipo de acción. Por otro lado, no solamente estar atentos y alertas a este tipo de actitudes de algunas instituciones o de algunos institucionarios públicos en contra del nuestro libre ejercicio, sino también como comunicadores, como presidentes, tenemos que hacer una reflexión sobre la actitud con el modo que estamos operando algunos comunicadores o algunos periodistas que lógicamente, y que lo llamamos a reflexión, están manchando nuestra noble profesión. Hay algunas quejas, lamentablemente todavía no hay denuncias con pruebas, pero nosotros que trabajamos en el medio sabemos perfectamente que hay algunos personajes que se pueden llamar comunicadores que se estarían extorsionando y denigrando nuestra sagrada profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!